¿Qué pasará en el episodio 22 de Infiel? El movimiento de Asia redistribuyó las cartas en el juego exagerado. Una noticia inesperada desencadena una nueva crisis en los frentes asiático, Sinan, Volkan y Derin. Selkuk, que no cede ante la creciente presión de Gonul, está decidido a poner a la familia Guklu en una situación más difícil. Mientras las tensiones en la relación de Derin y Volkan son cada vez más estrechas, un acontecimiento impactante anuncia qué final inevitable. Ahora examinemos el nuevo episodio escena por escena. La fotografía de Asia, que tendrá lugar en la nueva exposición de Sinan, es robada. Ante la sospecha de que Volkan pudo haber hecho esto, Sinan habla con Asia. Aunque Volkan dice que no tiene nada que ver con este incidente, no puede convencer a Asia y Sinan. Entonces, si Volkan no lo robó, ¿quién robó la foto de Asia en la galería? Asia toma medidas sobre las noticias falsas sobre ella. Asia, que quiere estar segura aunque sabe que Gonul ha hecho esto, va al periódico y habla con Yelda. Yelda no quiere decir la fuente de la noticia. Sin embargo, Asia tiene miedo cuando se entera de la demanda de compensación que tanto su propia persona como el hospital abrirán al periódico y comienza a contar todo uno por uno. Asia está aprendiendo el juego de Gonul. La foto robada de Asia de la galería se envía a la tienda de Derin. Derin, que adivina que viene una sorpresa de Volkan, se sorprende cuando abre el paquete. Devastado por la ira, Derin va a Volkan enojado. Mientras Volkan está asombrado por lo sucedido, Derin piensa que se acercan al final. La relación entre los dos está cada vez peor. Bahar y Meli se conocen en la escuela. Meli invita a Bahar a tomar un café con él. La conversación entre los dos, que fueron a tomar café juntos, avanza. Justo en ese momento, Khabidán, que los ve, no se queda de brazos cruzados e inmediatamente llama a Gonul y le cuenta lo sucedido. Al escuchar esto, Gonul sale rápidamente de la casa y se dirige directamente a ellos. Gonul, que ofende a Bahar con sus palabras, arruina la reunión. Después de este incidente, soplan vientos fríos entre Meli y Bahar. Gonul va al lugar de Ikran y quiere que se vaya de esta ciudad y nunca regrese. Selkuk, que ve a Gonul junto a Ikran, se involucra en la situación. Le advierte a Gonul que no molesta más a su madre. Selkuk, que está muy enojado con Gonul, va a Luk. Dice que les hará pagar por lo que ha hecho hasta ahora y presentará una demanda de paternidad en su contra. Selkuk ya no puede permanecer en silencio ante su madre y lo que le hicieron. Decidido a buscar sus derechos, Selkuk le pide ayuda a Asya en este sentido. Pregunta si presentará una demanda de paternidad y cómo debe proceder. Asya la dirige a un abogado y pronto la noticia llega a Luk. Tras esta noticia, a Luk y Gonul están peleando. Volkan le dice a Bahar que quiere reunirse con Asya. Al decir que Derin es el único obstáculo entre ellos, Volkan piensa que si se elimina este obstáculo, Asya lo perdonará. Bahar, que está asombrado por las palabras de Volkan, le recuerda que se equivocó y que es probable que ya no estén juntos. Faruk continúa deambulando por Asya. Las visitas repentinas que aumentan día a día inquietan mucho a Asya. Una noche, mientras está de nuevo en la puerta de Asya, Volkan ve a Faruk. Un interesante diálogo tiene lugar entre los dos. Volkan no puede entender las palabras de Faruk. Entonces, ¿cómo saldrá Asya de este problema? Selkuk, que está muy cansado de todo, se refugia junto al Nil. Él dice que necesita mucho su amor y que la ama mucho. Expresando que no quiere molestar a Nil de ahora en adelante, Selkuk le pide suerte. Derin, que constantemente tiene problemas en su matrimonio con Volkan, hace algunos planes y comienza a implementarlos. Derin, que se concentra en su plan sin revelarle nada a Volkan, la deslumbra en este camino. Derin, que rompió el cristal del baño, se lesiona. Frota sus manos ensangrentadas especialmente en Volkan. Inmediatamente después de este incidente, va a hablar con Turgay. Ella afirma que tiene problemas en su matrimonio y quiere obtener ayuda de él. Entonces, ¿cuál es el propósito de Derin al hacer todo esto? Gonul, que perdió el sueño después del video reproducido por Asya, comienza a tener pesadillas. Gonul, que estaba muy afectado por lo sucedido, despierta asustado tras su pesadilla. Gonul, que decidió dar un paso atrás después de la carta de triunfo de Asya, quiere hablar con él. Le pide a Asya que elimine el video que tiene. Pero Asya, ahora más fuerte, nunca retrocede. Esta fuerte postura de Asya estropea el estado de ánimo de Gonul. Volkan, que vino a la casa de Asya, de repente vuelve a los viejos tiempos. Volkan, quien vino para la tarea de dibujo de Ali pero no podía apartar los ojos de Asya, extraña sus días con él cada vez que lo mira. Ali, por su parte, está muy feliz de volver a ver a sus padres juntos. Él quiere que esta pintura nunca se corrompa. Derin, que está muy tenso con Volkan, tiene que enfrentarse a acontecimientos inesperados uno tras otro. Derin, que ve el video que Asya envió en el teléfono de Gonul, está devastado. Derin, incapaz de soportar que Volkan esté en la casa de Asya y pasando tiempo con ella, va a pedir la cuenta de este video. Sin embargo, tan pronto como se va, es testigo de las conversaciones entre Volkan y Asya. ¿Qué sucede cuando Volkan le dice a Asya que se va a divorciar de Derin? Escribe tus pensamientos sobre nuestra serie y personajes en la sección de comentarios. Adiós hasta que nos encontremos en nuestro nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!